de la muerte de José José. Después de 365 días de lágrimas, de tristeza, de conflictos y homenajes, ha llegado el momento de revelar los eventos que sucedieron tanto detrás de cámaras como al frente de estas, de una de las coberturas más grandes y sentidas en la historia de México y Televisión Azteca. Este, este es el recuento de cómo vivimos la muerte y la búsqueda de un príncipe, de nuestro príncipe de la canción. El día de la partida de José José fue domingo. De inmediato supimos que tendríamos que viajar a Miami. Era imperativo estar ahí el lunes en la mañana, no solo para poder transmitir la historia, sino para recibir a José Joel y Marisol, hijos del príncipe Yanel, quienes viajaban el mismo lunes a primera hora para ir a encontrarse con su hermana menor y organizar el regreso del cuerpo de su famoso padre. No podíamos estar más equivocados. Ojalá nos dejen pasar, ojalá el cuerpo de mi papá esté aquí. Ok, vamos a ver qué pasa, vamos, vamos, vamos. Ante el dolor y la desesperación de no saber dónde se encontraba el cuerpo de su papá y de no saber por qué su hermana no les contestaba el teléfono, Pepito y Marisol pidieron ayuda a la prensa. Y fue ahí donde supimos que esto no sería una despedida amistosa. Fue en ese momento en el que les mostré las imágenes de su hermana, perfectamente arreglada y campante, dando entrevistas para la televisión en Miami. O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada, nada. Síganos los buenos, por favor. Vámonos. Quiero que veas esta fotografía, Marisol, querida. Un minuto. Quiero que veas esta foto. Está arreglada. Sari está dando entrevistas. Sari está dando entrevistas en este momento. Perfecto. Por favor, donde estés, comunícate que te he hablado todo el día. Ya estoy aquí y desde ayer te lo dije. Ok, por favor. Yo o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada, Sari. Después de no recibir información en aquella funeraria, José Joel, Marisol, junto con Laura Núñez, manager e inseparable amiga de José, decidieron trasladarse al hospital donde supuestamente había muerto su padre. Al llegar al nosocomio, no solo no les dijeron nada, los hijos desesperados fueron corridos de este lugar. Sarita seguía sin contestar el teléfono, solo quedaba una opción, acudir a la policía. Sin embargo, insisto, yo necesito ver el cuerpo de mi papá para yo poder salir a dar fe y decir, ok, sí, mi padre ha fallecido. En menos de 24 horas lo que parecía sería la reconciliación ante el dolor de tres hermanos o por lo menos el encuentro de dos de ellos con los restos de su papá, se había vuelto una búsqueda desesperada. Los siguientes días serían angustiantes, frenéticos e históricos, pues México entero acompañó a través de las pantallas de Azteca a los hermanos Sosa, quienes cuando encontraran a papá, también encontrarían a uno de los ídolos más grandes en la historia de nuestro país. Desde ese momento mantuvimos una comunicación permanente con los hijos mayores de José José y por rumores, al día siguiente visitamos junto con ellos y siempre junto con ellos una nueva funeraria en donde supuestamente podrían ver los restos de su papá. Hoy sabemos que efectivamente el cuerpo del príncipe siempre estuvo ahí, pero les mintieron, les mintieron, les dijeron que no podían darles información, pero que ahí no estaba. No sé qué está pasando. No, no me puede decir qué está pasando. Señor, el cuerpo del señor José José está aquí. Mi papá está aquí con usted. En este momento el señor no está acá. Ok. Entonces no está aquí con usted. Tenemos tres, tenemos tres relaciones, yo les pido el favor. ¿No es el señor José José? Sí, sí, conoce al señor José José. Sí, es un cantante. Sí, sabe que falleció, al parecer falleció. Sí, pero ya... Vamos a ver si aquí está el cuerpo, no está el cuerpo aquí. No señor, no está. La molestia y nuevo rompimiento entre los hermanos fue evidente en una rueda de prensa que convocaron los Sosa. Ahí dijeron estar sujetos a la voluntad de las aras y por primera vez se quebraron. De hecho, nos pidieron ayuda. No puede ser que me estés dando esa noticia, mi papá no puede haber acabado su vida en otro lugar, así o no, no sé, o sea, entonces estaba abandonado, precisamente entonces de verdad estaba meramente abandonado. Ricardo, investiguen eso que nos dijeron hoy, de dónde pudo haber acabado mi papá, por favor. Fue tan triste ver a los hijos de José Penar por las calles de Miami sin encontrar a su papá y fue tal angustia del pueblo de México que las autoridades decidieron mediar y así reunieron a los tres hermanos en el consulado de México en Miami. Se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción José José. Los amamos, gracias, platicamos pronto, gracias, gracias. ¡Viva José José! ¡Viva! Gracias. No recuerdo algún miembro de la prensa ahí presente que creyera en ese abrazo y esos besos, se sentía forzado, se veía incómodo y ese mismo era el sentir de la gente en México, hasta se hicieron memes, pero por lo menos se había quedado en que el príncipe sería velado y homenajeado en Miami para después regresar a México y tener un homenaje de cuerpo presente, además de ser enterrado en el Panteón Francés. También se acordó que sus hijos podrían ver los restos del príncipe, mismos que siempre estuvieron en la segunda funeraria que visitaron. Y así fue primero José Joel y después Marisol, días después del fallecimiento de su padre, por fin, por fin pudieron ver los restos de su papá. Gracias, ayer fue un día muy interesante, maravilloso, llegamos a los acuerdos que llegamos, estamos ahorita unidos en familia para lograr el cometido que es darle un entierro con toda la honra, homenaje, con todo el amor a mi señor padre, a nuestro príncipe. Por más, no podemos ahorita seguir hasta poder lograr eso y después veremos qué sigue. Pero les agradezco infinitamente, aquí está, ya tenemos la certeza que aquí está el cuerpo de mi papá, que es algo importante y pues bueno, vendrán los debidos homenajes y demás. Familia, gracias, me tengo que ir. Muy contenta, muy contenta de haber visto el templo que Dios le prestó a mi señor padre físico, de acuerdo, agradecida al respecto, más en paz y bueno, estamos, estamos de verdad, les agradezco. No puedo ahorita contestar más preguntas, de acuerdo, muchísimas gracias, gracias por su tiempo, gracias por su tiempo, ustedes saben en lo que quedamos ayer, de acuerdo, entonces sobre ello estamos, pero agradezco su tiempo, agradezco su tiempo. Fuimos los primeros en llegar y los últimos en irnos del funeral de José en Miami, vimos como pocas, muy pocas celebridades llegaron, también vimos como totalmente distanciados de Sarita, José y Marisol agradecieron a la prensa, mientras que Sara no pudo hablar por el llanto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir, de verdad, estamos eternamente agradecidos con todos ustedes. Hoy, también sabemos que mientras lloraba, al parecer no dejaba entrar a los invitados de Marisol y Pepito, quienes evidentemente eran minoría. Fue durante el velorio que las Saras informaron a los hijos mayores que no querían que los restos del príncipe viajaran a México a recibir su homenaje, pues ellas ya no querían que este fuera enterrado en México, sino en Miami. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!